Que yo no puedo olvidarte, que solo sabe ella, que solo quiero amarte, que solo sabe ella, que somos dos fuertes, no vale la pena pedir otra oportunidad. A mí me parece que a ti también se te olvida, cuántas noches me dejaste sola y arrepentida, yo también estoy sufriendo más con tu partida, pero en ese momento voy a empezar mi vida. Si acabo el amor, si acabo el amor entre tú y yo, si acabo el amor, aunque yo te ame, por eso hoy te digo adiós. Si acabo el amor, si acabo el amor, porque me duele la cabeza, que solo se corren y cuando ya no me va, cuantas noches me hago pisando por ti. Me voy para la fiesta, fiesta, a olvidarte en tu mujer, es muy difícil que me parezca, lo intentaré. Ya no puedo amarte, y no soy compañía, no tengo más que darte, mi alma está vacía, estoy perdida en el tiempo, no vale la pena pedir otra oportunidad. Si acabo el amor, si acabo el amor entre tú y yo, si acabo el amor entre tú y yo, si acabo el amor. Amor, aunque yo te ame, por eso hoy te digo adiós. Bebé, cuántas veces me dejaste tu querer, yo con ganas de darte placer, y tú negociándome hasta tu sostén. Yo no sé, por qué fuiste tan mala mujer, después que yo te ríe y me quedé, después que yo te ríe y me quedé. A mí me parece que a ti también se te olvida, cuántas noches me dejaste sola y arrepentida. Yo también estoy sufriendo más con tu partida, pero en este momento voy a empezar mi vida. Se acabo el amor, si acabo el amor entre tú y yo, si acabo el amor, aunque yo te ame, por eso hoy te digo adiós. Se acabo el amor, si acabo el amor, si acabo el amor entre tú y yo, 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 si acabo el amor entre tú y yo. Gracias.